2000 Toyota Tacoma Pre-Runner, les voy a mostrar cómo cambiarle la agarradera cuando se ha quebrado Les voy a mostrar las herramientas básicas que necesitamos y cómo hacerlo rápido y económico Herramienta que necesitamos, un dado 10 con extensión, mejor, si tiene una extensión mucho mejor Un desarmador de estrella, un desarmador plano y esta herramienta, pliers o alicate de punta Vamos a quitar este tornillo, este tornillo que agarra el recostadero del hombro Este tornillo, aquí tiene un clip, lo destrabamos y cuando tenemos esto quitado Destrabamos esta parte con presión para afuera ¡Hasta! ¡Sis rompe! ¡Sis rompe! евrage ¡Sis rompe! ¡Ah! ¡Ah! este es especial quitarlo, mucha paciencia y con cuidado, lo mismo este ya quita el tornillo, le hace presión hacia adelante y también ya se destraba y aquí tiene un sujetador que tiene que tener cuidado de no quebrarlo porque si lo quiebra va a salir muy caro ya quitamos estas partes ahora vamos a hacerle un poquito de presión sería bueno usar una espátula yo lo he hecho muchas veces y ya de esta manera me parece bien pero una espátula es bueno usar esta parte es un insulador para evitar que cuando va uno rápido a alta velocidad en la autopista no escuche mucho ruido adentro entonces cuando lo quitamos vamos a a tener cuidado de no romperlo porque si lo rompemos después que lo manejen van a tener bastante ruido en la cabina entonces lo más cuidadoso posible ya esto es suficiente en este caso queremos acceso a los tornillos que agarran la agarradera y están por la parte de adentro de la puerta entonces vamos a elevar el vidrio hasta arriba y de esa manera vamos a tener acceso a quitar este tornillo 10 y este tornillo 10 y destrabar algunos sujetadores que agarran la agarrada acércalo acércalo este tornillo 10 es el que agarra la agarradera la parte de adentro pero tenemos otro que agarran este tornillo 10 es el que estamos tratando de quitar ahorita es nomás mi cara como ya quitamos los tornillos por dentro le hacemos presión de adentro para afuera y ahora tenemos accesible cuando 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 intente quitar la puerta perdón la agarradera siempre tenemos un poquito de obstáculo por la el sujetador de la del del llavín del cilindro pero de esta manera lo abrimos y tenemos un poquito de espacio que nos deja sacarlo ya la parte ya la agarradera ya la tengo aquí conmigo este es el clip que les hablaban que no se pudo enfocar muy bien pero este este clip no lo queremos quebrar y ahí está la parte quebrada se quebró de aquí este es el cilindro donde ponemos y quitamos llave de la puerta ahora vamos a vamos a ir a la parte nueva aparte que está en buena condición que vamos a estar instalando en la camioneta y va a ser esta usamos sentido común cuando estamos instalando estas partes ya que el video es demasiado corto para mostrarles pero cualquier pregunta me puede dejar un mensaje y yo le esta parte es la parte nueva que vamos a estar instalando listo sacarlo pero ahorita la agarradera está apretada y en su lugar es el que vamos a poner de vuelta este es el que el trabajo de este sujetador es abrir la puerta cuando levantamos la agarradera y luego este otro clip la parte de abajo es el cilindro de llave el llavin esto nos va a permitir introducir la llave y que tengamos acceso al carro está listo es este tornillo es muy importante que quede centrado tornillo 10 y luego el que estoy apretando ahorita es otro tornillo 10 que sujeta el cilindro de llave para la llave pero también sujeta la agarradera del extremo derecho vamos poniendo de vuelta las partes que hemos quitado las vamos poniendo de vuelta y como siempre tratamos de hacer un trabajo lo más profesional posible especialmente si estás trabajando en tu carro dejarlo todo bien tu sabes tu toyota la quieres mantener siempre en la mejor condición ya que son los carros que más mantienen su valor y como todos sabemos entre más viejitos más bonitos de la puerta lo mismo vamos buscando la misma posición de los clips de los sujetadores esta parte costó quitarla más de lo que cuesta ponerla de vuelta pero obviamente no queremos perder este sujetador ni menos quebrar el elevador manual entonces lo ponemos en su posición centramos y listo lo mismo este cuando lo quitamos siempre siempre cuesta siempre cuesta no es tan fácil quitarlo pero lo lo mismo ponerlo usamos usamos la misma técnica sin quebrar el clip ya está en su posición este tornillo este tornillo es muy especial esta es la forma original de este tornillo esta parte es muy especial y es la que vamos a poner de último acá cada parte en su posición en su posición correcta como debe ir en este momento hemos trabajado en esta Toyota Tacoma en este modelo pero desde 1995 hasta 2004 en el sistema manual es similar al eléctrico obviamente en eléctrico tenemos cables adicionales pero en este caso es manual así que no cuesta mucho como dije usar este sentido común la herramienta correcta y así terminamos instalando la agarradera quebrada que en estos modelos tiende a quebrarse porque es plástica así la hicieron de factoría gracias suscríbase a mi canal comentarios bienvenidos hasta luego y esta es la manera que instalamos ya la agarradera de una Toyota Tacoma 2Drop pero funciona en todos los modelos en el mismo sistema cualquier pregunta háganmelo saber el pescador gracias